Tenemos muy, muy poquito tiempo para esperar que aparezca un delante. Ella sabe que hace unos días conectada a un aparato llamado ETMOS, que la está asistiendo en sus funciones, en sus funciones cardíacas. Y en este momento, sí, sí, la única esperanza que tenemos para su vida es que aparezca con ausencia un delante. Bueno, mi ocular de patria dilatada, que es una enfermedad que consiste en un mayor aumento del tamaño del músculo cardíaco, del tamaño del corazón. Ella padece esta enfermedad en forma congénita, pero bueno, cuando fue chiquitita, se lo fue sobrellevando muy bien con la medicación adecuada, pudo hacer una vida completamente normal. Pero esto, bueno, se comenzó a agravar desde hace unos meses. Comenzó un proceso de aceleración de su enfermedad. Llegamos acá a Buenos Aires el día primero de junio, y veníamos para un control. Césica quedó internada. Y bueno, a partir de ese momento, se fue complicando un poco su situación, hasta que llegamos al momento de tener que conectarla a esta asistencia artificial. Si bien es una asistencia que nos ha dado un poquito de tiempo, es como muy poco el tiempo que nos queda. ¿El corazón que necesita Césica tiene que ser la de una niña de su misma edad? No necesariamente, es decir, tiene como Césica es una niña grande de tamaño, de buen porte, puede ser incluso de un adulto joven, mientras que sea compatible, bueno, con características sanguíneas y otras características médicas. ¿Qué te han dicho de la lista de espera del INCUCAI? ¿Hay muchas personas en la situación de Césica? Sí, en este momento hay 18 chicos en la emergencia nacional por corazón, de los cuales tengo entendido que Césica es la más agravada, la más urgente, incluso que los otros, justamente porque se encuentra conectada a este aparato. ¿Conocés la historia de Lola, que también es una nena bayense, bueno, que afortunadamente fue transplantada y fue de alta en el último tiempo, ¿puedes que puede pasar lo mismo con tu hija? Ojalá que sí, tuve la suerte de compartir unos días con mi Lola en la misma habitación, el día que Césica ingresó a la zona de hiperterapia estaba justamente en la cama del lado de Lolita, y bueno, así compartimos unos días con su mamá, una persona amorosa, su mamá y su papá, me transmitieron mucha fe y esperanza, Lolita ya salió de alta, continuó en Buenos Aires, pero ya están ellos en su departamento esperando solo para venir a hacer controles, así que bueno, Lolita subió 23 días esperando, nosotros llegamos 20, yo creo que todo es posible, que puede ser un milagro, no quiero perder la fe, y quiero luchar hasta el último momento, como está luchando mi hija, que de minuto a minuto nos muestra que ella va resistiendo todo tipo de pruebas que le va presentando este cuadro, cada complicación, ella logra superarla, las pocas señales que tenemos de ella porque está dormida, pero las pocas señales que tenemos nos muestran que ella está bien neurológicamente, que quiere vivir, lamentablemente, que quiere vivir, si sí, tiene solo 12 años, yo por esto continúo en lo que puedo difundiendo, porque ella está haciendo todo lo posible y a mí no me queda más que seguir insistiendo y tratar de llegar a algunas familias justamente que estén en la situación de decidir y que pueda ayudar a mi hija y llegar a mucha gente, que sea donante, por favor, porque nos puede tocar a todos, hay miles de personas en vista de espera, más de 7.000 personas en Mincucay a nivel nacional, por diferentes tipos de órganos, de diferentes ciudades, nos puede tocar a cualquiera y debemos tomar conciencia como argentinos. Patricia, por último, ¿algún número de teléfono donde puedan contactarlos en caso de que alguien quiera hacerlo o si necesitan algún tipo de colaboración? Yo sé que, bueno, a mí directamente por esto no es que puedan contactarme, es el INCUCAL y en realidad quien se encarga de detectar los casos, también son los que manejan todo esto, pero lo único que puedo decirles es que tengo mi Facebook, Patricia Molinés Valdés, que es un Facebook público, así, bueno, voy publicando lo que puedo y el que pueda, el que quiera puede contactarse ahí, hay algún otro dato ahí también. Bueno, todo el que quiera ayudarme lo puede hacer, por favor, difundiendo, para que este pedido siga la mayor cantidad de ciudades posibles en nuestro país. Y también me pueden ayudar ingresando a la página del INCUCAY, que ustedes van a encontrar un link, se ingresan a la página www.incucay.gov.ar, van a encontrarse un link donde se les ofrece ser donantes voluntarios afirmativos de órganos. Es muy simple, solamente completar un formulario o unas pocas preguntas y van a poder obtener, finalizar, una credencial para el INCUCAY. De esta manera ustedes ya registrados como donantes en el INCUCAY. También necesitamos donantes de sangre para hacerse en el hospital italiano, el que quiere acercarse para donar sangre, puede dirigirse directamente al hospital italiano de mañana, a nombre de Césica Zambo-Molimed, o contactarse conmigo por mi Facebook, le voy a dar más información.